Caballito jerezano, cuidadito que te robe Caballito jerezano, cuidadito que te robe Si te roban caballito, solita me quitaría Si te roban caballito, solita me quitaría Interregional Huancuere del año 2021 faltando 100 metros Y vienen delante la bandera, cabeza a cabeza de los ejemplares Si viene la mera de nuestra ciudad ¡Gracias! El amor se paga con amor Y la traición también se paga con traición